Aquí están nuestros titulares, atentado en Arauca contra Comisión de Sustitución de Cultivos de las Desarmadas FARC. Candidatos dan su opinión sobre el ataque sexual de un hombre de poder contra la columnista Claudia Morales. Dura embestida de César Gaviria contra Santos e indignación de Fajardo contra el alcalde que le impidió ocupar el parque de Itagüí. La amnesia de la Secretaría de la Corte Constitucional sobre el caso Pretel. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel comenzó el espectáculo de los embalajes del antioqueño Fernando Gaviria, ganador de la primera etapa en la Vuelta a San Juan en territorio argentino. Y desde mañana comenzará a defender su condición de líder. Miguel Ángel Borja marcó el gol de la victoria para Palmeiras sobre Botafogo, hablando del torneo paulista que viene por el colombiano que llevaba tiempo sin anotar. Y todos siguen hablando de las dos asistencias de James Rodríguez. Una de ellas significó el gol número 100 de Thomas Müller con el superlíder Bayern de Múnich. ¿Qué nos trae Cristina Hurtado en Toma 1? Germán, en primicia les presentamos a Lena, quien con su nacimiento selló el amor de la exreina Andrea Tobar y el futbolista Julián Guillermo. Y Marbel se estrena como conductora de televisión. La reina de la tecnocarrilera vuelve a las pantallas para contar todo lo que sabe.